Hola, ¿qué tal amigos de CineNT? Estamos con Damián Alcázar. Damián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Maravillosamente vengo, pues nada menos que a la inauguración de la novela, la novena muestra de cine de mujeres, padres. Un evento que a lo mejor en 9 años que empezó era algo muy trasgresor y muy agresivo, ¿no crees? Sí, bueno, tenían que irrumpir así de esa manera para que la gente volteara y dijera wow, sí, sí, hay que hacerles un espacio, porque todavía lo machín no se nos quita, desgraciadamente, y no se nos va a quitar quizá en cuanto tiempo. La ignorancia y la pereza mental nos hace recular y no dar espacio, ni siquiera a nuestros compañeros, hombres, entonces a las mujeres ya aparecían. Mira, a propósito de mujeres talentosas, estoy viendo una. Oye, a mí, ¿cuál es de sus directoras favoritas mexicanas? ¿Kenia Márquez? Por supuesto, me gusta mucho María Novaro, me gusta mucho Marisa Sistán, me gusta, en fin, hay gente interesante, pero como he trabajado con Kenia tantas veces, entonces me gusta y quiero ir a que escriba la siguiente. Qué bueno, oye, Damien, aparte de estar haciendo cine y teatro, estás haciendo un programa de televisión ahorita para Canal 12, está bueno, se está transmitiendo ahorita. Sí, sí, sí. ¿Diarios de un viaje? ¿Se me lo recuerdo? ¿Diarios de viaje? Diario de viaje. ¿Cómo te sentiste haciendo esta experiencia? Feliz, porque me invitaron los del 11 a una de las cosas que más me gusta, que es viajar, y yo contribuí con todo lo que pude para que hiciéramos un programa ameno de viaje, no solamente de viaje al extranjero, de viaje aquí a la colonia Pensil, a buscar la mejor cantina y disfrutar los mejores platillos mexicanos que se dan en las... eso es viajar. De alguna manera este programa me recuerda mucho lo que hizo el Che Guevara en su momento, descubrir esta América Latina que no se conoce tan abiertamente, ¿no? Yo lo entiendo, fíjate, porque a mí también me da mucho coraje ver que todos los demás países están mucho mejor que México, siendo que la gran mayoría son más pobres en cuanto a riquezas naturales, ¿no? Pero la gente viviendo en armonía, en tranquilidad, y sentir que México está pasando por un momento tan grave. Entonces, en eso, me acuerdo de los viajes del Che, ¿no? Él sí tomó una postura y dio su vida por ella. Yo, desgraciadamente, soy un cobarde, si no, también lo haría. Bueno, pero tú has hecho tu postura política muy abiertamente, cosa que pocos actores se atreven en este país. Pues mira, yo no sé si pocos actores y también pocos dentistas y también pocos ingenieros. Eso nos corresponde a todos, a todos. Oye, Damián, ¿qué viene en cine para ti de hoy? Me voy el lunes a Bolivia a hacer una película sobre esa tragedia brutal que ocurrió en Sudamérica con las, pues, las botas militares encima de los ciudadanos, ¿no? Que aquí lo estamos sufriendo de otra manera, pero también voy a hacer esa película. Regreso a hacer una película aquí, que es una comedia ligera sobre músicos y rock and roll. Me voy a Chile, Paraguay, Bolivia, Argentina, después de esa película a hacer otra, sobre Agustín Barrios Mangoré, que es un guitarrista extraordinario, un paraguayo, un guaraní, que es de verdad, a nivel internacional, uno de los más importantes músicos. Y luego regreso a hacer una película, que estoy comprometido con mi amiguita antinatural, después termino haciendo una película con Luis Estrada, y eso se acaba, digamos, en septiembre. O sea que de septiembre a diciembre todavía tengo cosas por hacer. Pues, también, muchísimas gracias por hacer esta visita y muchísima suerte en todo. Chao. Chao.